Nadie se hace cargo, pero Santiago no aparece ¿Dónde estás mirando y no voy a caer, colgado en tu piel? Vos me estás mirando y yo voy a caer No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión Ya sabes que solo cierra No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión Y la bruma rebota siempre hacia ti La espuma de miel, lo viejo apagó Y la bruma rebota No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión Y solo verás en mí, siempre a través de mí Un país a la que le faltó, 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 faltó Solo verás en mí, siempre a través de mí Solo verás en mí, siempre a través de mí Solo verás en mí, siempre a través de mí Solo verás en mí, siempre a través de mí Solo verás en mí Solo verás en mí